Quiero sembrar sobre este mundo la semilla de la vida. Poblar los cielos de nubes preñadas de abundantes aguas. Empapar los desiertos, las tierras agrietadas, resecas. Ver caer el agua y embelezado contemplar su belleza. Llenar los ríos, las acequias, los pantanos, los valles, las llanuras. Riachuelos por doquíes se deslizan saltarines, juguetones, traviesos, se dan la mano, bailan. Gran gozo en el arma, espectáculo de vida en el escenario del mundo. Creación de humanidad, hombre nuevo. Romperemos las cadenas, unidos cantaremos la libertad. Terminará la mentira, el corazón reseco. La fuente de la bondad, de la justicia, de la fraternidad, reventarán la tierra brotando en el pecho henchido de alegría. Terminó el mercado, amanece el brillo de la dignidad. Hermanos no competidores, un proyecto único. Remover lo cimiento de la injusticia, procamala gritos la verdad. Una sola palabra, una sola voz, un solo deseo. Engendrar, parir la vida, rasgar la tierra, brotar las fuentes de la dignidad. Amén. 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 Gracias por ver el video.